En los próximos vuelos utilizaremos señuelos. Los señuelos no son nada más que armadijos de cuero, los que nosotros situamos el alimento. Para simular cómo cazarían a un ave en vuelo, cómo atraparían a una presa terrestre o cómo pescarían a un gran pez. El primero de ellos, un ratonero de cola roja, primo hermano del ratonero común que hace un ratito sobrevoló vuestras cabezas. Bueno, pues este es norteamericano, eso sí, apreciaréis diferencias con el que tenemos aquí en la península. Cazadores empedernidos de roederes que en algunas ocasiones también se atreven a realizar lances espectaculares de caza. ¡Ahí llega! Y así logra atrapar a su presa en pleno vuelo. Bueno, como os digo, podéis apreciar diferencias con el ratonero común. Si veis, el plumaje más clarito y el tamaño pues un poquito más oscuro. Lo habitual de estas aves es verlas situadas en zonas elevadas para desde allí esperar a sus presas, acecharlas y por sorpresa darles caza. Esta técnica únicamente la utilizan cuando las condiciones les son muy favorables. El que sigue... El que sigue...